Música Como dijimos ya en el primer segmento Quedó demostrada la complicidad todavía de la MUT La MUT no va a hacer nada Yo creo que más de uno está claro De ahí las encuestas de 45 a la gente que no cree en nadie 27 que cree en la petición y 18 que cree en el gobierno Es triste pero es la realidad Lamentablemente esta MUT pasará a la historia Y ya líderes como Capriles son basados Pero entonces nos tenemos que preocupar Los movimientos del gobierno Aquí nunca salía aplicado tanto como ahora Y así lo he puesto en mi Twitter Este arroba pegada 123 Que con el dicho venezolano Una cosa es lo que piensa el burro Y otra el que lo monta El burro en este caso es Nicolás Azuzado por su esposa Que piensa en llegar a un acuerdo Después de aquel encontronazo Como lo dijimos para abreviarlo con Diosdado La pieza de garantía es el nombramiento de Tarek el Aysaime Entonces en este caso El burro que es Nicolás Piensa una cosa y el que lo monta es otro Porque el que está montando a Nicolás Son los castros y los iraníes Y aparte de eso Tarek con su plan propio Mucha gente aquí dirá No, pero ese es el comando Francisco Miranda De los izquierdistas Hawa y él No, todo esto es parte de un esquema Y cuando a mí me dicen Primero que Diosdado está fuera del juego Ya quedó demostrado que está en el comando antigolpe Lean la resolución Diosdado Cabello está en el comando antigolpe Diosdado no ha perdido poder Diosdado no está como la guayabera Lo que diga la oposición Capriles Y todo eso es parte del show Y resulta que hay nueve militares en el gabinete Explíquenme ustedes Cómo es posible Que incluso Padrino López Que fue desplazado de alimentos Por su cercanía con algunos militares en retiro Que están en cabeza caliente Cómo toda esta gente Se une en este comando antigolpe Esto gratifica nuestra posición De la semana pasada De que hay un entendimiento Nicolás y Diosdado Eso sí Tarek piensa otra cosa A Tarek lo ponen Estos pensando que va a ser otra Y él tiene su propio plan Tarek fue el que lanzó al periodista Que lo vieron a nivel mundial Desde aquel segundo piso Tarek fue el que incitó al CICPC Aquellas ejecuciones extrajudiciales En el estacionamiento De un galpón en Maracay Tarek es el líder de los círculos paramilitares En Maracay Entonces Una cosa es lo que piensan hacer los otros Y otra cosa es lo que quiere Tarek Debo recordarles que Tarek fue aquella persona Que llegó a aquella reunión de directivos del PSU Al hecho de Chávez en Barinas Cuando estaba recién denorticado Y el mismo Chávez le dijo Que se fuera Porque no quería verlo Chávez le tenía aprehensión A este ciudadano De origen sirio Cuyo papá era aliado Del loco de Saddam Hussein ¿Qué es lo bueno de todo esto? ¿Qué es lo que podemos sacar de esta situación? ¿Cuál es la preocupación del gobierno Al crear este comando antigolpe? Lo primero que debe venir a la mente Es que hay un golpe en marcha Si usted cree La primera gestión De Tarek Es el comando antigolpe Es porque hay un golpe en marcha Obviamente no es de la MUT De hecho la MUT Que sabe del golpe en marcha Pide Borges en la asamblea A la asamblea A la fuerza armada Que se ponga con él Ese mensaje no es para Para Padrino Es para los que están Complotando Tan es así el complote Evidente Que Rangel Silva Después sale Sin son ni ton Salvo que es uno De los más corruptos De todos los generadores Generales retirados A apoyar irrestrictamente Contra la canalla A Padrino López Esa canalla No es la oposición Esa canalla Son los oficiales Calculo que son Dos, diez o quince En situación de retiro Activos Generales activos Que van a ser Ahorita eliminados Por este comando Antigolpe ¿Cómo lo van a eliminar? Detenciones judiciales Desapariciones forzosas Jampa común Intentó asesinato Como han hecho Con varios generales En los últimos cinco meses Mueren en la calle Le van a robar la camioneta Y así se van a deshacer de ello Por eso incluso Tarek O el presidente de la república Porque ya yo De verdad que esto Es un arroz con mango Y no sabemos Quién es el que va a mandar Instala este comando O da la impresión De que ya va a salir En el estado Cogedes Esto es una medida militar Una movida de piezas A nivel militar Olvídense de todo Lo demás De política Lo está haciendo Le está roncando Al tigre en su cueva El tigre Puede ser Alcalá O puede ser Miguel Rodríguez Torres De amplia influencia En los llanos Maracay Valencia Por eso es que Amelia sonaba Y al final no entra Portuguesa Yaracuy Y Apure Acuérdense El problema que hubo Hace un mes Con Carrizales Que incluso Nunca se han tomado La molestia De pelear con un miembro De lo que ellos Llamaban oposición Como lo hicieron Con Miguel Rodríguez Torres Con aquel famoso Tuit Que en una noche Fue tendencia Entonces la preocupación Es cierta Si hay alguna duda Vean que Después de nombrar Que iban a hacer El comando antigolpe Pasaron con aquel Militarucho En Vargas Hablando sobre El plan De ejercicio De la patria Antiimperialista Zamora 200 Antiimperialista Ya estamos aplicando Porque antes No decían Sino el ejercicio Soberanía 1 Soberano 2 Ahorita estamos hablando Como la escuela Antiimperialista Que inauguraron Padrino Y el primer ministro Y el jefe De las fuerzas revolucionarias De la guardia republicana De Irán En Bolivia Entonces La real preocupación Que hay en América Latina En sitios como Brasil Y Argentina El mismo Perú Es lo que llevó A que Colombia Se viese forzada A hablar de la OTAN Porque para el gobierno De Trump Que iba a sacar Un remitido La semana pasada Según mis fuentes Lo guardaron Porque va a ser Más grave la situación Estados Unidos Está escuchando Lo que pasa en Venezuela Y va a generar Que estos halcones Mezclados con águilas Que ahora llegan A Washington Van a actuar contra Irán Y van a ver a Venezuela Con una posición Nada envidiable Para los demás países La Hora de Abelardo Izaguirre Fue presentada por La Hora de Abelardo Sincronización